¿Qué es lo que más estoy disfrutando? Sí, la verdad que lo que más estoy disfrutando ahora es la familia y los amigos, que es algo que se extrañaba mucho. Y de verdad que no es algo que me voy a poder desconectar mucho, porque en un futuro pronto tengo un compromiso, así que estoy entrenándome para eso. Contanos un poquito ese compromiso que se viene ahora, que vas a ir a un lugar hermoso, ¿no es cierto?, con la Guard. Sí, la verdad que estoy muy contento. Me convocaron para jugar el 7 de Viña del Mar con los Pumas 7. Y bueno, para mí es un compromiso, me lo tomo así, una oportunidad muy grande y tratar de dejarlo mejor y poder destacarme. Vos sabés que me gustaría ir un poquito más atrás en el tiempo, porque leí una nota en el 2007, una entrevista que te hicieron, y vos estabas muy feliz porque era tu primera convocatoria de los Pumitas, que dicho sea de paso, para el deporte misionero fue volver a tener a un jugador de rugby en el Combinado Nacional después de muchos años, creo que después de más de 20, ¿no es cierto? Sí, sí, el último fue Gustavo. Exactamente, Gustavo. Pero me imagino que ya a lo largo del 2018 ya te habrás acostumbrado a ver tu nombre, ¿no es cierto?, en diferentes listas de los Pumas, ya esa sensación de alegría, ya esa sensación de sorpresa, de alegría, de ver tu nombre por primera vez, ¿ya habrá pasado un poco? ¿O seguís teniendo, cada vez que aparece una lista y ves Martín Bogado ahí, te vienen, seguís teniendo las mismas sensaciones que tuviste esa primera vez en el 2017? No, para mí cada vez que veo una concentración, así que me vuelven a llamar, es esa alegría que te brota adentro, ver tu nombre, saber que vas a estar otra vez concentrando, entrenándote ahí con los mejores del país, y es como siempre lo digo, o sea, lo disfruto, me lo tomo siempre con la mayor alegría posible y el mayor compromiso. Semifinales del jockey, campeón del trade de la república, con Córdoba, también fuiste parte del trial del Seven, ¿no es cierto?, donde ya te mediste, estuviste entrenando con los Pumas Seven, con los Pumas verdaderos. ¿Cómo empezás a calificar un poco este año? ¿Qué te dejó, qué enseñanzas te... con qué enseñanzas te quedás? La verdad que al principio fue un año duro, al ver que no iba al Mundial Juvenil M20, eso por ahí te baja un poco de la cabeza, y al terminar así este año con concentraciones, con concentrando con los mejores del país, lo que es Pumas Seven, con los verdaderos cracks adentro de la cancha y afuera. Me lo estoy llevando un muy buen año, creo que esto cambia totalmente todo, sabiendo que tuve la oportunidad de salir campeón de la república, que es un objetivo que uno se le propone cuando juega, es algo muy lindo, haber ido a Río, disfrutar de ese grupo humano que fue, la verdad es que termino llevándome un muy lindo año. Contame un poquito ese momento donde te enterás que no vas a ser parte, ¿no es cierto?, de ese Mundial que vos ansiabas con estar. ¿Fue la primera gran decepción por ahí que te dio el deporte? Porque sabemos que para los deportistas este es el camino, ¿no?, de ilusión, de excepción. Sí, la verdad que sí. Si bien no fue muy claro el momento en el que sabía que iba a quedar afuera, pero ya me estaba viniendo a venir, sabiendo que no me iban a llamar los concentraciones que se iban dando, ya es el momento de vos saber que podés llegar a meter un Mundial, se te va bajando, por ahí se te van bajando las ganas de querer ir a entrenar todos los días. La verdad que en Córdoba tuve un apoyo muy grande de lo que fue el Plagar, que es donde entrenamos a la mañana, que me siguieron llamando, me dijeron, vení a entrenarte que vas a tener por ahí otra oportunidad para algo más. Y bueno, así fue, me seguí entrenando, seguí viniendo para adelante, y bueno, ahora se me dio a fin de año. ¿Fue clave entonces la pocha que estuviste ahí para no bajar los brazos? O sea, ¿se te cruzó por ahí por la cabeza? ¿Se te iba a cruzar por la cabeza? ¿Sabés qué? Dejo esto de lado, me vuelvo, pues ya estabas en Córdoba, me vuelvo a mi provincia, con mi gente, con mi familia. No, la verdad que este año no se me pasó por la cabeza de volverme, es algo que lo vengo diciendo yo de Córdoba, no me quiero volver, la verdad que me cambió la cabeza para bien, me cambió la vida para bien, es otra forma de vivir, de estudiar, estás en otra sintonía, en otro ritmo, y nunca se me pasó por volver, pero sí en ese momento fue duro, pero yo creo que con el apoyo de mi viejo, de mi familia, además de allá estando en Córdoba, con ese grupo humano muy bueno que me logró tocar, supe llevar para adelante. ¿Y qué es lo que más estás disfrutando de todo este proceso que estás viviendo? A nivel deportivo, ¿no es cierto? Ya, bueno, ya hablamos un poquito de lo que fue la semifinal con el jockey, también con las convocatorias juveniles, entrenando con la mayor del 7. La verdad que lo mejor que me llevo es el grupo humano que uno conoce, además obviamente de lo que uno aprende en esos entrenamientos, que uno dice, esto no lo voy a tener en otro lugar, lo mejor que yo me llevo es ese grupo humano, esos chicos con los que vivís, esos 4 o 5 días que estás ahí, porque la verdad que después se vuelven amigos, están a la buena onda que uno se lleva a ese lugar, que es lo que más disfruta. ¿Y si tomamos tus inicios en el rugby? ¿Cuándo iniciaste en el rugby? Arranqué a los 14 en el club de mis amores, en el centro de cazadores. ¿Y qué, si tomamos ese inicio en el centro de cazadores, ¿qué es lo que más hasta ahora disfrutaste de todo? Sin duda de la familia del club, es esa familia que hoy sigo teniendo, sus amigos que lo voy a tener yo creo para toda la vida, que cada vez que estoy acá estoy en el grupo hablando con ellos, a ver qué puedo hacer, dónde nos vamos a juntar. Justo anoche tuvimos un asado, tuvimos un fútbol, y después nos fuimos a comer a la casa de uno de los chicos, se había cortado la luz, pero eso no nos importaba, estábamos en grupo, estábamos unidos, nos estábamos divirtiendo, y la verdad eso es lo que más rescato de lo que me llevo del club. ¿Y si te tengo que preguntar por lo que más sufriste? Si es algo, si sufriste hasta ahora algo. No, la verdad que no, no me puedo llegar a decir que sufrí algo, porque la verdad no lo sufrí, no pasé por ese momento. ¿Y tenés alguna motivación especial para, bueno ahora por ahí está un poquito más claro, ¿no es cierto? Porque me imagino que cada convocatoria debe ser, debe motivar por sí sola. Sí. Pero antes, anteriormente, ya cuando estabas en el centro de cazadores, ¿había alguna motivación en especial? Motivación es la que creo que a todos nos lleva a querer llegar a lo máximo. Sueño con vestirme de la celeste y blanca, algún día jugar esos partidos con la celeste y blanca, que es un orgullo enorme. Y creo que esa principal motivación que tiene un deportista cuando entra a la cancha a jugar al rugby es dejarlo todo y algún día poder vestir la celeste y blanca, que es lo más lindo que te puede pasar. ¿Y cuál es por ahí tu filosofía que tenés del rugby? ¿Qué significa para vos? ¿Cómo por ahí recomendás vivirlo? Sobre todo para aquellos chicos que hoy están, ahora vamos a hablar un poquito más de eso, de los jóvenes deportistas misioneros, porque están empezando a dar sus primeros pasos. Hablamos de categoría M16, M15. Y yo creo que la filosofía es que la disfruten. Yo disfruto mucho cuando entro a la cancha, disfruto mucho cuando me entreno con mis amigos, estoy en el gimnasio, disfruto cada uno de esos momentos. La verdad que si uno no lo disfruta, ¿para qué lo está haciendo? Es algo que a mí me gusta, que me hace seguir adelante, levantarme todos los días, saber que ese día puedo jugar un partido, saber que ese día voy a entrenar, como por ahí decimos, acabarnos a palo en los entrenamientos, es algo que a mí personalmente me gusta. Y creo que a cada chico que juega al rugby es eso lo que lo motiva, saber que va a estar entrenándose con sus amigos, que lo va a estar disfrutando. Obviamente es todo con compromiso, dejándolo todo, pero siempre llevándose ese gustito de saber que estuviste con tus amigos, que disfrutaste ese momento. Que hay mucho... Cuando hablamos del rugby, rápidamente se nos vienen los pumas, se nos viene la garra, el corazón, la emoción al cantar el himno, ¿no es cierto? Y vos ya has tenido roce con la celeste y blanca, hoy por hoy juveniles, muy probablemente después te toquen estar en la mayor. ¿Qué es ser un Puma? Vos que ya estuviste ahí, que estuviste entrenando con el Rugby Seven, con el Seven, ¿no es cierto? ¿Qué para vos es ser un Puma? Es dejarlo todo, es el compromiso del día a día, esa voluntad, esa... ¿Cómo te puedo decir? Es ese compromiso justamente de estar todos los días, vos soñás con llegar ahí y una vez que estás querés quedarte. Entonces, el día a día, estar dejándolo todo. Y si no se te da, es porque las cosas las hiciste, sabés que dejaste todo para estar ahí, pero si no se te da, son otros factores. Hay jugadores mejores, el entrenador dice que no es lo que requiere, pero vos sabés que vos lo dejaste todo para estar ahí. Y ya sos muy joven, tenés 20 años, todavía vas a tener varios entrenadores, varias personas que van a influir en tu vida, pero hasta ahora ya hay alguien que por ahí te haya marcado, inspirado. La verdad que del club me llevo a unos entrenadores que me marcaron, que fue por ejemplo Emilio Gutiérrez, Guillermo Guzmán, fueron entrenadores que lo tuve de juveniles, que sin duda no me enseñaron por ahí a ser un jugador de rugby, me enseñaron a ser una persona, una persona de bien, te enseñan los valores del rugby, y eso es lo que más rescato por ahí de ese grupo que tuve de entrenadores en el club. Vos sabés que ya, no sé si te sentís cómodo o no con esto, pero ya empezás a hacer una referencia para los juveniles, para los chicos que por ejemplo se nos citaban los campeones del Takurú del M16, que tienen un futuro enorme, ganaron todo este año, y ya te veían a vos como un ejemplo, el chico que estaba acá en Posada, que fue convocado por primera vez a la selección juvenil, jugando en misiones en el centro de cazadores, y que para perfeccionar su rugby se fue a Córdoba. Ya ellos te ven como, te empiezan a ver como un ejemplo. Vos eso, ¿cómo lo tomás? ¿Te gusta? ¿Te sentís cómodo? Por ahí empezar a hacer una referencia para los chicos que hoy están entrenando, donde estuviste vos entrenando hasta hace poco. Sí, la verdad yo creo que cada vez que puedo charlo con esos chicos, justo en la fiesta del deporte tuve la oportunidad de charlar con Miqueas, que fue el que ganó, tuve esa charla a ver cómo lo vivió este año, cómo se sintió él, qué era lo que tenía pensado hacer. La verdad que me gusta mucho apoyarlo, porque yo por ahí no tuve ese apoyo de alguien más grande, sí, obviamente la gente de mi club, de centro de cazadores, los veteranos, como se puede decir, los jugadores ya que ahora están grandes, se van por retirar otros que siguen jugando. Ese apoyo es fundamental, saber que te dicen que sigas para adelante. La verdad que estos chicos tienen muchísimo futuro, yo siempre lo dije, en el rugby millonario hay muchísimo futuro. Los chicos son muy buenos jugadores. Y bueno, si en este caso no se le puede dar la oportunidad por el rugby millonario, por el nivel que podemos encontrar acá, y si tienen la oportunidad de irse afuera, a perfeccionarse, obviamente a seguir estudiando, porque es lo muy importante, que siguen estudiando afuera, que lo hagan, porque es una experiencia muy linda, yo me llevo lo mejor de Córdoba, cada vez que estoy ahí lo disfruto. Son provincias que la verdad, a tener un rugby distinto, un grupo de personas distintos, se llevan todo por un buen lindo camino. ¿Y se puede estudiar? O sea, buscando ser un deportista de élite, ¿se puede seguir estudiando? ¿O sí o sí tener que dedicarte exclusivamente al deporte? No, no, obviamente te van a dar los tiempos, te van a sobrar los tiempos obviamente para estudiar, el rugby es cuatro horas al día, cinco horas al día, más de eso no te ocupa, o sea, tenés dos horas de gimnasio, y la hora de entrenamiento, y la hora que vas a estar en el club, todo el resto te lo podés dedicar tranquilamente al estudio. ¿Y qué, cómo calificarías, ya para ir empezando a cerrar esta conversación, tu 2018, si tuvieras que calificarlo? Y, bueno, fue un 2018 en dos etapas, desde el primero de enero hasta julio, agosto, y de agosto para adelante, yo creo que fue lo mejor que me pasó, no sé si, revictivamente puede ser, porque la verdad que me, puedo llegar a decir que tuve un muy lindo año, a fin de año, con el club, con la unión allá de Córdoba, jugando el Seven, cerrando con lo de Río, y creo que voy a poder arrancar también un lindo 2019. ¿Y dónde crees que aprendiste más? ¿En el principio de año? ¿Desde donde por ahí las cosas, no sé, si no salieron como te imaginabas, por ahí tuviste algunas noticias que no iban con tu deseo? ¿O después, en agosto en adelante, cuando se te dio todo? Porque se te dio todo. Sí, la verdad que la cabeza te funciona diferente, cuando ves que te va funcionando, pero no sé, yo creo que después, obviamente, cambié por ahí, fui un poco más constante, puedo llegar a decirlo así, pero, yo creo que cuando no te salen las cosas, es donde más tenés que meterle, porque no te queda otra, una vez que no te salen las cosas, vas a aflojar, no vas a llegar nunca a ningún lado, así que cuando no te sales, donde más tenés que meterle, donde más tenés que redoblar, para que en el futuro te salgan las cosas.